Aleluya, gracias Señor hermanos, que el Señor les bendiga ya lo puedes sentar chicos gracias por ministrarnos chicos de Valles una bendición tener jovens en la casa sirviendo al Padre wow mi nombre es Javier Figueroa vengo de la ciudad de Chicago esta noche anda conmigo mi hermano es mi hermano de sangre, mi hermano natural él es mayor, yo soy el menos de casa y reciba un abrazo de nuestra mamá, la pastora pastora Rodríguez Cruz que pastorea en Puerto Rico en la ciudad, una ciudad llamada Toa Baja y le mando un abrazo a todos ustedes también un abrazo de nuestro apóstol nuestro Padre espiritual el apóstol Carlos Paniagua y que le mande un saludo le pongo a él hoy y también un saludo, un abrazo a esa gente ella linda y también conmigo me acompaña también Sergio que nos anda toda esta semana wow, Sergio, un servidor de la casa de la que se enseñó en tu vida gracias por cuidarnos de verdad que si ha sido una bendición conocerte ya estoy con ustedes ¿cuánto estás listo por una palabra? yo no sé tú pero yo vine listo aunque estoy predicando porque yo también estoy recibiendo así que no se asusten porque yo me uso la palabra completa así que tranquilo pero le voy a pedir por favor que no me deje solo en la alabanza usted está libre esto es una casa de libertad usted puede adorar a Dios usted puede levantar las manos sin amén como usted entienda porque el gobernador de esta casa como bien se dijo anteriormente es el Espíritu Santo de Dios Señor así que gracias a los pastores de esta área acá por tenerme en esta hermosa casa de verdad que sí estoy muy honrado muy recocicado muy feliz de estar acá así que en esta noche yo quiero wow, aquí el tema de hoy está diga conmigo esto va a estar bueno ¡ay! ok vamos al libro de de Juan de San Juan libro de San Juan en una historia allá por el capítulo 12 gracias Señor tú eres bueno ¡ay! libro de Juan capítulo 12 del versículo 9 al 11 libro de Juan capítulo 12 versículo 9 al 11 dice gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí diga conmigo Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos ¡ay Dios mío! pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús porque por causa de Él ¿quién? Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús Padre yo te doy gracias por esta palabra gracias por mis hermanos en Cristo yo te pido que mientras tus palabras sea decretada profetizada Señor con poder Señor si tú tienes que libertar a Él tú lo libertes Padre amado si tienes que sanar tú sanes Señor si tienes que reconciliar esta noche tú lo haces Padre amado Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor esta casa es tuya esto es un portal una puerta que da al cielo te doy gracias Padre amado por este momento en el nombre de Jesús y la iglesia dice Aleluya yo te quiero hablar bajo el tema mi resurrección afectó a muchos mi resurrección afectó a muchos ¿por qué? porque vemos en esta escritura en esta noche algo que está aconteciendo vemos Jesús viene haciendo milagros y milagros y milagros y la gente sabía que era Jesús la gente quería estar con Jesús la gente quería tocar el borde del mando de Jesús la gente quería alcanzar tocar a Jesús para ser sanado libertado con un pasado extraordinario Jesús saca de la tumba a este hombre llamado Lázaro que estuvo muerto por cuatro días y dice que Lázaro es un amigo íntimo de Jesús lo sabemos porque cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro empieza a llorar porque había Marte y María compungida y ve a los familiares y dice que se sintió con compasión y sintió tristeza dice que Jesús lloró porque era un amigo de verdad ¿a usted salió la historia? Lázaro bien fuera Lázaro salió ahora estamos en la parte de la celebración tiene un gran asado están ahí festejando todos los familiares todas las amistades y todos ahora ahora Jesús no era el enfoque principal esta noche aunque Jesús siempre es el enfoque principal pero ahora la gente quería conocer al resucitar la gente quería conocer qué fue lo que pasó con este hombre porque él estaba muerto y ahora está vivo querían reconocer y conocer a este hombre llamado Lázaro por eso es que mi resurrección afectó a muchos muchos de nosotros aquí estábamos dice muertos en delitos entonces vino la palabra de Dios vino la luz nos rescató y nos dio vida nos resucitó y ahora ahora la vida de Cristo brilla vive a través de nosotros ahora no es tanto que ven aquí sí el enfoque es que ven aquí pero cuando estamos allá afuera ellos quieren saber por qué cómo fuiste tocado cómo que ahora ahora estás sano cómo es que ahora ahora estás libertado cómo que ahora no frecuentas Navarra cómo que ahora no hacen las cosas que hacía antes que te quieren conocer porque quieren conocer al que te resucitó al que está dentro de ti por eso es que tu resurrección va a afectar a muchos en esta provincia en este barrio porque van a ver el poder de Dios a través de ti manifestado ah porque estás cambiando no no me has cambiado a los muñequitos ya no eres el mismo no 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 sí tienes razón no soy el mismo no soy la misma algo sucedió en mí estaba muerto ahora estoy resucitado en Cristo Jesús y es una buena oportunidad para anunciar la grandeza de Dios mira qué cosa mira por qué Dios es que toma el tiempo y nos saca del lodo cenagoso nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable para que nos vean para que vean lo que Dios es capaz crecer con una persona que estaba muerta en el mundo en vicio y en pecado pero que ahora es un resucitado muy poderoso esta escena porque ahora todo el mundo quería conversar con Lázaro y te imaginas en la mesa Jesús comiendo su colerito y allá todo el mundo Lázaro 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 mira cómo fue eso cómo fue esa experiencia estuviste muerto no te estás decía qué pasó qué te sucedió y Lázaro testificando y Jesús mira y Lázaro testificando tanto así que los religiosos de ese tiempo se apartaban de sus religios y empezaban a creer en Jesús y se convertían a Jesús ¿por qué es tan importante esta noche entender esto? porque usted es una extensión de esta casa allá afuera usted es un usted es un Lázaro que Dios levantó de algo para hacer testimonio vivo allá afuera a sus vecinos en el colectivo en el tren en su empresa en su trabajo en el que hacer el día de sus hermanos donde quiera que usted se pare usted es un testimonio no es tan solo después vengo a la iglesia pero es empieza cuando usted sale por esas dos puertas que están ahí ahí es que empieza el real testimonio y usted empieza a dar luz lo que están haciendo dentro de ti por eso es que la resurrección de nosotros afecta mucho mira como lo dice Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículos 5 y 7 mira lo que dice en esta lección dice que a pesar que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por su gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales para que estemos unidos a Cristo Jesús de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús es una petición contestada de Jesús si usted ve allá en Juan 17 para allá 21 Jesús hace esta oración Jesús tenía una petición para con para con nosotros y le pedía al Padre en el 17 no te buscan el 17 21 dice para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste esa es la vida de un resucitado la vida de un resucitado venimos aquí recibimos la instrucción recibimos el discipulado pero que estamos haciendo con la instrucción y el discipulado lo estamos poniendo en práctica diariamente donde tenemos que ponerlo coger lo aprendido coger lo que Dios ha hecho con nosotros contigo en tu vida personal en la vida de tu casa no está pasando nada pero acaba de pasar algo porque Dios te acaba de dar vida a ti por este si te da vida a ti tú llevas la vida a tu casa y entonces estamos esperando que algo suceda pero Dios dice tú eres parte de la solución de tu casa entonces estamos esperando por un gran milagro y que el milagro está hecho Cristo está obrando en nosotros Cristo nos salvó a nosotros para llevarnos a diferentes lugares y hablar de la grandeza de Dios en estos lugares ¿por qué te digo esto? porque delante de ustedes estamos resucitados ¿por qué te digo esto? porque yo estaba en una tumba ¿por qué te digo esto? porque yo estaba en vicios y en delitos y en pecados entonces no debes hablar esta noche de algo que estamos lejos sino que algo que he vivido en carne propia algo del poder libertador de Dios como Dios puede libertarnos para ser más en el reino de Dios para eso usted está aquí para ser usado por el reino de Dios y su justicia para ser usado por el Espíritu Santo para poner manos sobre los enfermos y estos que sanarán echar fuera las regiones usted está asignado a esta región como iglesia poderosa usted es mi iglesia entonces cuando usted sale por ahí usted tiene que dar el testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en usted mira que cosa mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice así que ya ven tan como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre llamado Jesús por qué digo esto por la misma razón como empecé lo que está sucediendo es que esto que la resurrección es una transición poderosa en el reino de Dios es donde el reino de Dios levanta una vida y empieza a darle capacitarla para para el nuevo nacer y cuando esto sucede tu viejo hombre empieza a morir tu vieja costumbre empieza a morir lo que tú eras antes tú dices no ya yo no puedo hacer eso porque eso va en contra de mi naturaleza divina eso va en contra de lo que estoy creyendo antes dijo cierto pero ahora hago esto y esa es la vida de un resucitado así tenemos que andar todo el tiempo andar como como que como luces como faros como una vez encendida para que para los que están en oscuridad que entonces no solamente es trabajo de los pastores que están acá pero también como iglesia corporal usted también tiene un trabajo y es de ayudar a la obra ayudar al ministerio ayudar en donde sea porque ahora usted tiene otra naturaleza usted ahora le gusta servir no por nada cambio antes pues que me vas a dar si te sirve que me vas a dar si trabaja pero ahora en la vida de rey no es servimos porque sabemos que Dios nos vertiza y sabemos que la provisión viene de la mano de Dios y sabemos que Dios nos respalda y aunque vean temporadas fuertes temporadas que hicimos cuando señor ahora no sé que voy a hacer Dios nunca llega tarde Dios llega juntamente en el momento preciso y adecuado que necesitas la palabra que necesita algo para tu familia que necesita la sanidad Dios siempre llega a tiempo y nunca llega tarde por eso que tengo que entender esto es una transición de una antiguo vida a una nueva vida se llama la nueva criatura lo natural se aprende más lo espiritual se revela ustedes por lo menos yo tengo hijos mi nena aprende pero me hacen algo muy rápido y aprende y aprende en lo natural pero yo en un momento donde cuando esta vida se te revela ya no aprendes de la misma manera sino que el Espíritu Santo empieza a revelarte cosas que no entendía de la Biblia ahora cuando hablan de la palabra de Dios tú como que wow ahora entiendo esto ahora ahora esto hace más sentido antes no me hacía sentido porque están llorando porque el hermano se te está brincando porque levantan las manos porque uno no leen porque uno llora porque uno ríe no entendía eso del principio pero ahora se me está haciendo vida se me está revelando que es parte de mi vida resucitada en Cristo es algo natural la alabanza tiene que ser algo normal en tu vida la oración tiene que ser algo normal en tu vida el ayuno tiene que ser algo normal en tu vida la aventura el servir en la casa tiene que ser algo que salga de ti natural espontáneamente porque ahora eres una nueva criatura el verdadero imagino consiste en morir a las cosas pasadas a tu antiguo yo lo que te manejaba lo que te controlaba para nacer en una nueva forma una nueva criatura en Cristo porque te hablo de tu nuevo nacimiento porque te hablo de la resurrección porque allá afuera hay personas que andan sin esperanza hay personas que necesitan una palabra poderosa hay gente que solamente necesita que usted lo abrace que lo diga para que lo abrace para que sientan el abrazo del Padre Celestial no ve que Dios se te metió por dentro usted tiene el Espíritu Santo de Dios y donde usted está aquí está Dios y la cosa es estamos esperando para que la gente venga por usted usted tiene el poder usted lleva allá afuera y usted va a ver como Dios Dios opera poderosamente a través de usted siempre y todo usted no tenga temor no tenga temor Dios lo ha puesto en este lugar para enseñarlo para expandirlo para ensancharlo y para correrlo para que usted sea de salvación amén y de liberación a personas que lo necesitan amén inclusive en tu familia no no mire como bueno que mi familia está fuerte bueno que mi familia pasa esto bueno que mis hijos están irreventes no es que pasa tantas cosas pero si la palabra es muy clara la palabra nos ha prometido la victoria tenemos una victoria en Cristo somos vencedores en Él pero tenemos que tener esta palabra de fe de saber de que ¿sabe qué? algo va a suceder poderosamente en mi familia aunque yo no lo vea todavía pero sigo orando aunque yo no lo veo todavía pero sigo trabajando aunque yo no lo vea todavía pero sigo asistiendo a mi iglesia sigo respaldando sigo haciendo el querer como el hacer lo que Dios pone en mí sigo detrás de Cristo llega un momento donde usted sigue estando detrás de Cristo que entonces Cristo empieza a obrar por su familia Cristo empieza a obrar a favor de usted empieza la provisión en su casa empiezan los hijos a volver al ministerio usted empieza a ver los grandes milagros suceder ¿por qué? porque usted se empleó por completo Dios y no de cantitos en cantitos una de las cosas que más impactó mi vida fue cuando Dios me sanó y me salvó y me libertó nosotros venimos de una familia pastoral somos padres misioneros bueno ustedes no pero hemos estado en muchos lugares pero un momento en nuestra juventud nos pusimos rebeldes contra la iglesia hicimos ataques pero una cosa terrible y la cosa es que yo me fui de casa me fui de casa muy temprano y empecé a experimentar el mundo y empecé a morirme en el mundo ¿por qué te hablo del poder de la resurrección? porque es algo poderoso que es el reino de Dios porque yo que comía de zapacón yo que dormía en la calle en culeta yo que me borrachaba yo que estaba en droga por siete años y medio yo que estaba en ese tipo de agrito Jesús pudo mirarme a mí no no